He demasiado tiempo en esa condición Enrique Bumburi sigue imparable con su nuevo disco Bajo el brazo, Palo Santo y ahora presenta el videoclip del segundo single de este álbum, Más alto que nosotros, Solo el cielo Grabado en elegante blanco y negro, el videoclip se ha rodado en una plantación de Lancaster a las afueras de Los Ángeles, California y en él podemos ver a Bumburi vestido de negro impoluto como siempre blandiendo una guadaña en mitad de un campo de maíz donde comenzará a segar mientras vemos imágenes de cómo distintas personas acuden al mismo campo a ayudarle personas que curiosamente tienen en común el mismo tatuaje con forma de águila un diseño que dejarán plasmado en esta plantación Palo Santo es el octavo álbum en solitario del que fuera cantante de los héroes del silencio álbum del que ya se han desvelado las fechas de su gira promocional internacional que le llevarán de vuelta a nuestro país en junio de 2014 Carlos de su área de confort Cualquier propuesta desmerece consideración Más alto que nosotros, Solo el cielo Más alto que nosotros, la exclusión de los héroes del silencio fignores a las afueras de los jóvenes gracias por ver el futuro MAC IEP